Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Los saluda Karina Galvez. ¿Qué podemos creer? ¿Qué podemos no creer? ¿Qué debemos dudar? De eso y más vamos a estar conversando ahora con Carlos Ibáñez Arosemena, justamente hablando de cómo nos damos cuenta de que algo que estamos viendo es fake news, es noticias falsas. Carlos Ibáñez Arosemena, qué lindo, qué honor tenerte. No, Karina, gracias por invitarme. Qué gusto estar hoy contigo y para conversar un tema que es muy álgido. Totalmente, totalmente, porque en realidad hay tantas cosas que parecen ser verdad. Y que no son. Cuéntame un poquito cómo nos damos cuenta de eso. Incluso con el auge del internet, antes las noticias falsas siempre han existido. Desde mucho antes. Lo que pasa es que se producían de manera mucho más lenta, pero con la repercusión del internet en términos generales, las noticias falsas circulan de manera mucho más rápida. Mira que hay un estudio de la Universidad de Massachusetts en el que expresa que el 70% de las noticias falsas circulan de manera más rápida. O sea, literalmente, la mentira va más rápido que la verdad. Corren más rápido. Y el 75% de los internautas, todos aquellos que estamos dentro de internet, tenemos de una u otra manera dificultad en reconocer una noticia falsa o cierta. También lo dice la Universidad de Massachusetts. Es decir, estamos frente a escenarios en los que llega un momento dado que no sabemos si lo que estamos leyendo pertenece a la realidad o es un hecho totalmente falseado. Y aquí tenemos que hablar de noticia falsa, no debería existir esa frase, porque una noticia no es falsa. Una noticia es producto de un hecho. Entonces, aquí se produce un oximorón. El oximorón es la unión de dos palabras totalmente contradictorias. Como que tú digas, aquí hay un silencio escandaloso. O la noche está iluminada. Es decir, pero bueno, ya se ha convertido en un anglicismo y la gente lo titula y lo identifica como noticia falsa. Claro, ahora estamos en el 2021. Si nos vamos un poquito atrás, no, muy atrás, más o menos en el 2012, hay mucha gente que ni siquiera tenía la idea de qué era WhatsApp. Y en ese tiempo solamente podías mandar el mensajito. De repente, hace unos años comienzas a poder mandar videos, mensajes de voz, fotos. Entonces, estas noticias que normalmente estaban encaminadas a que si tú comprabas o no comprabas el periódico y sabías que venía de una buena fuente, ahora de repente te puede llegar de cualquier lado, de cualquier fuente y totalmente cambiar. Y más aún en WhatsApp, como tú mencionas, porque la gente reenvía, reenvía, reenvía sin saber si es cierto o no. Y quienes de una u otra manera recibimos eso, no deberíamos reenviarlos hasta no tener la certeza de que es una noticia corroborada con hechos reales. Porque lo que vamos a ocasionar es más pánico, más inquietud, más incertidumbre. Al menos hablamos con el tema de la pandemia que vivimos, que se creó un término en la Organización Mundial de la Salud, habló de la infodemia. 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 El exceso de información falsa sobre la pandemia que circula en redes sociales. Claro, y de hecho es que hay, por un lado, consecuencias que no necesariamente son verdad, medicamentos que no necesariamente sirven, curas ancestrales que tal vez sirvan para otra cosa, pero no para el COVID. Y así en general, de todo, en el caso de arte y cultura, que es básicamente nuestro tema, tenemos personas que estaban luchando por su vida, como nuestro querido Armando Manzanero, pero lo mataron como unas 10 veces antes de que efectivamente rellezca. Correcto, porque uno tiene que corroborar, ir a fuentes oficiales. Si una noticia nos llama mucho la atención, dudemos. Eso te iba a decir, ¿cómo nos damos cuenta? O sea, la primera es algo así como cuando te dicen si algo es demasiado lindo, cuidado, que no debe ser verdad. Duda, duda. Si algo es estrambótico. Si el titular es muy llamativo de un post en redes sociales, dudemos y vayamos a Google a verificar qué otro medio ha publicado esa información. O nos podemos quedar en las propias redes sociales, porque los medios de comunicación serios también están en las redes sociales, para poder corroborar si eso es cierto. O sea, recibimos una información que se nos parece estrepitosa, algo en nuestro cerebro dice, uh, qué extraño, qué raro, ¿no? Entonces, vamos a Google a ver si algún medio... Para saber otro medio ha publicado esa información. O nos podemos quedar en las mismas redes sociales, porque los medios tradicionales, como tú sabes, también han creado sus perfiles en las plataformas digitales para informar continuamente a su comunidad. Carlos, hay algo que se llama inteligencia virtual, inteligencia artificial, y de eso me gustaría poder conversar en el siguiente bloque, porque es bastante interesante, porque nuestro cerebro puede ser simplemente manipulado con imágenes, y esas imágenes pueden manipularse virtualmente también. Y de hecho ha ocurrido, y con toda la baja de su aumento de WhatsApp. El WhatsApp, como tal, dentro de este proceso de pandemia, también ha establecido medidas para contener un poco la difusión de noticias falsas. Tú antes, un mensaje que te daba por WhatsApp, lo podías reenviar a 200 personas o grupos al comienzo. Claro, claro. Cuando recién comenzó esta plataforma de mensajería. Luego, tú solamente podías reenviar a 20 personas o grupos. Eso fue hace un año, más o menos. Pero con el tema de la pandemia, un mensaje que te diga por WhatsApp, solamente lo puedes reenviar a 5 personas o grupos. Y si este ha sido reenviado de manera muy masiva, te va a llegar un mensajito donde dice mensaje reenviado de manera masiva, y ahí solamente lo vas a poder reenviar a una sola persona al mismo tiempo. Es decir, lo puedes hacerlo varias veces, pero al mismo tiempo a una. Ahora, en el caso, por ejemplo, de otras plataformas, de Facebook, de Twitter, ¿visualmente qué es lo que tenemos que mirar? Mira que Twitter ha sido muy duro en el tema, y ellos han eliminado todo tipo de publicaciones que contradecían las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a la pandemia. Por supuesto, y no nos vayamos muy lejos. Ahora, con este tema del asalto al Capitolio, Twitter eliminó publicaciones del presidente Trump, o del expresidente Trump. No solamente eso, sino que le suspendió la cuenta de manera temporal para que exista un cambio de mando ordenado en Estados Unidos. Y eso es una forma de poder trabajar y contener cualquier tipo de desinformación. Más allá de que estemos o no de acuerdo, porque no vamos a hablar de política, pero son las medidas que están tomando las redes, porque es la única manera de poder hacer freno ante tanta noticia falsa. Es momento de hacer nuestra primera pausa en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Ya regresamos hablando un poco más sobre cómo detectamos una fake news. Ya volvemos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Soy Karina Galvez y este es Mesa de Análisis Arte y Cultura. Estamos conversando con Carlos Ibáñez Arozemena sobre fake news, noticias falsas, cómo las detectamos. Carlos, ¿hay tipos de fake news? O sea, ¿hay tipos de noticias falsas? Sí, claro. ¿Hay una clasificación? Por supuesto. Eso se lo conoce como los tipos de fallos informativos, porque una noticia, como decíamos hace un momento, no puede ser falsa. Ya. Si lo analizamos desde el aspecto técnico. Es una misa información. Correcto. Y también se lo conoce como la patología de la información. O sea, es la información enferma. Enferma, totalmente. Entonces, claro, tenemos, por decirte, contenido de uso engañoso, cuando lo que se está diciendo es totalmente falso. Por ponerte un ejemplo, se puede decir que va a haber un evento de cultura el próximo 13 con artistas españoles, y resulta que no es así. Si alguien lo dijo o lo quiso hacer circular por algún interés en particular. Ese es un tipo de noticia con contenido engañoso. Contenido engañoso. Engañoso. Punto 2. Conexión falsa. Es otro tipo de fallido de la información. Cuando tú atribuyes una frase a alguien que no la dijo, puede ser Karina Galio, va a decir, el próximo 15 de marzo viajaré a Estados Unidos para encontrarme con gente relacionada al mundo de la cultura y poder hacer la alianza. Y era mentira. Y Karina no lo dijo. Y Karina no lo dijo. Y Karina no lo dijo. Me hace acordar de algo bastante interesante. Un querido amigo me pidió que le chequeara un libro que quería hacer. Y además de chequear simplemente las tildes, las comas, los puntos, en realidad me gusta también chequear las fuentes. Y me dices, Nietzsche dijo tal cosa. Voy a ver si es que Nietzsche dijo tal cosa. Y él nombraba que la Biblia, por decirte, Mateo 16, 15, dice tal cosa. Y se me decía tan raro porque yo sí había leído toda la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero eso como que yo no lo había leído ni siquiera en la Biblia. Entonces me meto al internet y resulta que habían algunas partes en que decían, Mateo 16, 15, dice tal cosa. Pero si te vas a la Biblia, la Biblia no lo decía. Entonces, ¿qué pasa? O sea, alguien metió la pata o alguien de maldad dijo algo que no era y después se repitió, se repitió, se repitió. Lo que pasa es que el propósito de una noticia falsa es fabricar un tipo de información de manera deliberada para vulnerar la imagen de alguien o de alguna empresa, generar caos, confusión e inducir a terceros para que piensen que ese hecho, entre comillas hecho, es cierto cuando es todo lo contrario. Claro, porque justamente le dije a mi amigo, ¿sabes qué? Esto no dice la Biblia. Y me dice, ¿cómo me vas a decir a mí si yo chequeé en el internet? Claro, chequeé en el internet, pero todo lo que se había dicho y que se hace como una bolita de nieve, ¿no? Como cuando tienes una avalancha. Empieza a crecer. Empieza a crecer, a crecer, a crecer. Una noticia falsa dicha mil veces se convierte en una información, entre comillas, en una información cierta. ¿Por qué? Porque la gente la escucha, la escucha, la escucha, la escucha. Se la asimila como verdadera, pero no es. Pero yo siempre digo que uno de los aspectos positivos, por decirlo de alguna manera, de esta pandemia, es que la gente pudo tener claro que no todo lo que nos llega por WhatsApp o redes sociales es cierto y hay que dudar. Y hay otro tipo de contenido o de fallo de la información. Claro, entonces tienes el contenido engañoso, la conexión falsa, ¿cierto? Correcto, el contenido impostor. Cuando tú publicas un comunicado y le colocas los logos de empresas o instituciones que no han dicho eso, pero que las personas que están detrás de esa noticia falsa quieren que la gente piense que ese comunicado fue firmado por tales y tales empresas cuando no es cierto. Y después las empresas afectadas publican desmintiendo y obviamente expresando que es una noticia totalmente falsa, no le ponen un falso. Entonces, claro, porque entonces es que coger un logo es muy fácil. En el internet es muy fácil coger un logo y colocarlo en una hoja para decir una serie de situaciones que son totalmente erradas y que van a perjudicar a alguien. Entonces, eso es lo que se conoce como el contenido impostor. Y también están las noticias fuera de contexto. Y te voy a decir aquí un ejemplo clarísimo. Es cuando circula un video o una foto que realmente existe, pero que no forma parte de esa situación o de ese momento, ¿ya? O que no pertenece a esa situación. Te doy un ejemplo. Hace unos meses circulaban las imágenes de un hospital que estaba totalmente lleno de pacientes. Y se decía que era en Quito, incluso el nombre del hospital. El video existe, pero no era en Quito, sino en un centro médico en México. Eso fuera de contexto. Cuando hay una foto, un video que está circulando, que definitivamente es real, pero que no pertenece al contexto al que se le están atribuyendo. Eso es fuera de contexto. Totalmente. ¿Sabes qué me hace de acuerdo justamente? Que una persona muy querida me envió un video y como esta persona es una persona que es altamente calificada, periodista y qué sé yo, entonces obviamente una parte de mí creyó ese video, ¿no? Y el video era de una mujer supuestamente de Esmeraldas dando a luz en la calle, supuestamente en abril del 2016, cuando hubo el terremoto en Ecuador. Entonces, en mí movió esas fibras de que no puede ser, no puede ser que esta gente de tal hospital o de tal organización médica esté haciendo una cosa así, porque le habían supuestamente negado el acceso. Y hablé con gente, hablé con activistas afros y resulta que el video no era cierto. La mujer había dado a luz en la calle, sí, pero en Haití y no en un terremoto, en nada que ver y acá estamos pasando algo que no... Eso es lo que se conoce como un tipo de fallido de información fuera de contexto. Fuera de contexto. Cuando existe pero no pertenece a esas situaciones en las que se están mencionando. Claro, Carlos, qué interesante. Ahora, tú eres técnico en publicidad, eres periodista profesional y aparte de eso tienes un diploma superior en gerencia de mercadeo. ¿Qué tan importante es el juntar las compañías con el saber entrenarse de desinformación o de cómo proteger sus lobos? ¿Qué tan importante es eso? Bueno, es necesario, pero lo que ocurre es que cuando tú envías una comunicación con tu lobo, es muy fácil que una mano sucia lo puedas traer. Dices, cualquiera. Ya. Porque lo coges, lo copias, lo cortas y lo pegas. Esos son los riesgos a los que estamos expuestos frente a eso. Lo que aquí debe existir es una mayor conciencia por parte de la población, de saber que no todo lo que se dice es cierto y dudar. Y como te dije hace un momento, hoy yo creo que ya todos estamos sincronizados en eso, en saber que tenemos que estar alertas y no reenviar todo aquello que nos llega, porque no realmente es cierto. Bueno, ya sabemos cómo tratamos de discernir qué es fake news, qué son noticias falsas. Eso y más estamos aprendiendo acá con nuestro querido Carlos Ibáñez Arosemena. Esto es Mesa de Análisis Arte Cultura. Usted puede enviarnos sus comentarios o sus sugerencias a través de nuestro correo electrónico que es mesadeanalisis arroba ucsgrtv.com o si no, a través de Twitter, de Facebook o Instagram o cualquiera de nuestras plataformas. Ya regresamos. No se vayan. Gracias por seguir con nosotros en Sintonía de Mesa de Análisis Arte y Cultura. O sea, cómo nos damos cuenta que nos están llevando a una conversación que no es, cómo detectamos un perfil falso, qué podemos hacer para protegernos en cierta manera del ciberacoso. Eso y más lo podemos un poquito parar cuando tenemos en cuenta que lo que nos está llegando puede ser falso. Carlos, los matemáticos estudian algoritmos y estudian también ciertas, digamos, maneras en que tú puedes manipular una imagen. De hecho, mi hijo Bernardo me ha mandado videos de lo que él está estudiando porque está haciendo un masterado en ciencias de computación. Óyeme, un video con más o menos unas 35 personas y de esas 35 personas creo que tres eran seres humanos verdaderos y mi cerebro no podía captar cuál era el verdadero y cuál no era. La inteligencia artificial es lo que se conoce así y es o tiene el propósito de crear robots y máquinas con las mismas funciones de un ser humano. Eso es para resumir lo que es la inteligencia artificial. Se aplica en muchos aspectos de manera positiva para el crecimiento de la industria, pero también se lo usa de manera perjudicial. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque de ahí viene el término de deepfake. Y deepfake es crear videos falsos suplantando la identidad de alguien. En otras palabras, colocar la cabeza de alguien en otra persona. O sea, estás viendo cantar a Plácido Domingo. Y no es Plácido Domingo. Y no es Plácido Domingo. O suponte, Mario Lanza, que ya falleció hace 100.000 años y que es tenor, está cantando una canción de Julio Jaramillo. O sea, nada que ver. Nada que ver. Pero lo hacen de manera tan perfecta que tú dices, es él. Como pasó con el presidente Clinton en su momento, de unas declaraciones, o con el mismo presidente Moreno en el año pasado, que él salió a dar una rueda de prensa donde retrocedía todo lo que había dicho anteriormente. Es decir, y cuando tú dices, no puede ser posible, si este señor lo dijo hace un mes que iba a hacer tales y tales cosas. Y ahora resulta que no. No había sido él. ¿Por qué? Se utiliza la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Como te dije en ese momento, tú pones la cabeza de alguien en otra persona. Te lo digo de manera sencilla. Es todo un proceso en el que tú tienes que buscar 40, 50, 60 fotos de esa persona. ¿No es verdad? Alguien empieza a grabar y modulas la voz para que sea bien parecida a la persona a la que tú quieres perjudicar en este caso. Estamos hablando entonces que es larguísimo. O sea, que hacer tres minutos. No, es que el video, no, lo que ocurre es que el video son cortos por el tiempo de trabajo. Justamente porque... Son videos cortos, claro, máximo de un minuto. Puede haber más, pero por el tiempo que demanda. Por lo general, no duran más de un minuto. Entonces, hablan de tal forma, mueven los labios, ¿no? Y la voz es totalmente parecida ahora con la tecnología y los sistemas de ecualización. Claro, cambiarlo un poco. Ahora, tú por ejemplo, ahorita, quédate ahí, no te muevas así exactamente. Ya moviste los ojos. Claro. Aquí hay un movimiento muscular, un seño. Y si estamos viendo normalmente imágenes de inteligencia virtual inventadas, casi no tienen ni una rayita, casi no hay nada. No hay, o sea, hay la expresión tal vez de los ojos, de la del sonido, pero ese pudiera ser tal vez... Puede ser, porque mira, hay videos que están tan bien hechos que tú dudas. Hay otros que están totalmente mal hechos. Es decir, que tú a simple vista notas que es fake o un deepfake, como se lo conoce. Pero en otros casos, como en el caso del presidente Obama o del presidente Moreno, que, oye, la gente me escribía por vozada a preguntarme, ¿es cierto este video del presidente Moreno? Yo dudé. Yo tuve que hablar con amigos de los medios de comunicación para salir de dudas, porque lo hicieron de manera tan perfecta, tan perfecta. Pero hay formas de poder reconocer un deepfake. Como te dije, un deepfake es cuando tú pones la cabeza de una persona, en el cuerpo de otra, o en la voz parecida. Lo digo así de manera sencilla. Por ahí formas de poder detectar un deepfake. Primero, que la persona suplantada, o la persona falsa en este caso, parpadea menos. Ah, mira tú. Parpadea menos. Punto dos, la sincronización de lo que dices con el movimiento de labios no es tan perfecto. O sea, estás diciendo X cosas en sonido, pero tus labios no se mueven de acuerdo a lo que estás diciendo. De esa manera, a lo que tú estás expresando. Y también, tú notas que la cara como que no está bien entronizada en el cuello. Ahí tú dices, es que no se lo ve bien ajustado, por decirlo de alguna manera. Son esos tips con los que tú puedes darte cuenta si es un deepfake o no es un deepfake. Ahora, son muchas veces tan bien hechos, pero tan bien hechos, que tú dices, wow. Tú mismo comienzas a duer. Y tiene que salir la persona afectada o el vocero afectado para decir, yo no grabé esto. Ahora, en Facebook, por ejemplo, tienes un perfil falso. ¿Cómo te das cuenta de repente una persona es un perfil falso? ¿Hay algo en la manera de conversar de esa persona? Más que nada, en Facebook y en Twitter. Hay varias formas de poder detectar si el perfil es falso. Primero, porque utilizan cualquier tipo de nombre para identificarlos. Nombres de la ciencia ficción, de las figuritas cómicas, de personajes, de superhéroes o de superhéroes. Dos, la foto puede ser también una foto de un modelo, por darte un ejemplo, puede ser de un personaje maquiavélico o de un superhéroe. O de un amigo tuyo que se le hayan llevado y se le desarmaron. De un superhéroe o de un superhéroe, más que nada, claro, o de alguien famoso. Tres, por lo general, los perfiles falsos tienen pocos seguidores. Tres, cuatro, tú revisa qué es lo que han publicado y si los posts anteriores tienen argumento. La ortografía, ¿a quiénes siguen? Es decir, todos de una u otra manera seguimos perfiles falsos porque también la parodia. Hay ciertas páginas que tratan la información con mucha gracia y parodia, que la gente la divierte. Lo puede seguir, pero debe seguir a compartirlo, debe seguir a retuitear. Hay una brecha muy larga que no puede pasar. Interesantísimo, interesantísimo. Incluso los nombres a veces de los diarios te lo usan casi igualito. Por supuesto, por supuesto. Mira que el comercio, hay una página falsa que se llama El Mercioco. El Universo, hay una página falsa que se llama El Inverso. Interesantísimo. Se nos fue el tiempo. Carlos Ibáñez, Aros Hermena, qué lindo. Pues ya sabes que estás invitadísimo para hablar de otros de los temas. Pues hablar de fake news nos puede tomar un día entero. Así es. Porque hay tanto, tanto, que lamentablemente la gente está haciendo conciencia, gracias a Dios, de que no todo lo que llega es cierto. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes que nos acompañan desde sus casas o desde sus trabajos aquí en el canal de la Universidad Católica. Soy Karina Galvez y esto es Mesa de Análisis. Arte y Cultura. Ya sabes, no se deje llevar por fake news. Dude. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias a todos!